Luego de dos años de abandono y deterioro, el Parque Alcalde abre sus puertas. Con una inversión de 22,5 millones de pesos, quedó lista la primera etapa de la rehabilitación del Parque Alcalde. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue quien cortó el listón que dio banderazo para la apertura del emblemático parque. Muchos de nuestras familias lo van a poder aprovechar y crecer en un ambiente sano, en un entorno saludable, en un lugar donde podamos aprovechar nuestro tiempo libre, que eso es parte fundamental de la calidad de vida que debemos de tener. En esta primera etapa quedó listo el lago, alumbrado público interno y de las calles aledañas, así como los sanitarios, juegos infantiles y áreas verdes. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, informó que ya analizan concesionar el servicio de lanchas y el tren que ha de quedar concluido para la segunda etapa. Lo saludable es que los servicios que se presten sean servicios de calidad y sean de la manera más eficiente y económica para beneficio de quienes los usan. Lo que se busca es que el parque tenga una imagen única y que sea un concepto integral para que pueda aprovecharse de la mejor manera. La segunda etapa de rehabilitación del Parque Alcalde iniciará en el mes de septiembre y se prevé una inversión de 38 millones de pesos para las 4 de 7 hectáreas que quedan pendientes, así como la instalación del tren recreativo y los espectáculos audiovisuales y en tercera dimensión que han de proyectarse de manera esporádica en el área del lago que actualmente solo alberga el pasivo nado de los patos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.